Hola, bienvenidos a nuestra tercera clase del Centro Cultural El Don y Radio H Spica. ¿De qué se trata esta clase? Esta clase se trata de lo que nos falta todavía definir de nuestro mixer, de nuestra consola de sonido. Ya habíamos hablado de esta primera etapa que es un canal, los canales se repiten, hablamos de ecualización, hablamos de paneo, hablamos de pre-fader, de post-fader, de las entradas, de canon, de plug, de la ganancia, filtro, mute, pre-fader level, algunos de los chiches o pequeñas cositas que tiene esta consola. Quizás lo que me faltó decir en la clase anterior de pre-fader y post-fader es que hay consolas que tienen un botoncito que hacen que los potenciómetros o los canales sean pre o post-fader, que es bastante interesante pero bueno son consolas de alta gama mucho más caras. Anteriormente les hablé en otros clases que al fader suele llamársele canilla también, o sea canilla en otras partes de latinoamérica, grifo, es donde ustedes abren o cierran para que pase el agua, o sea la analogía de sonido y agua viene bien sobre todo para explicar una consola y se ve que a muchos se la explicaban así por eso por ahí en los canales de televisión es muy normal que te dice che abrime la canilla porque te olvidaste de abrir al, a mí no me pasaba, le pasa a otro, al conductor que cuando ustedes ven que está haciendo no es que se equivocó el sonidista como pasa muchas veces o a veces también el micrófono se queda sin pila que también es equivocación del sonidista o sea porque tiene que chequear las pilas y cambiarlas antes de que se que antes de que de que se gasten es cierto pero bueno también se puede cortar un cable todos los que trabajamos en la parte técnica sabemos que puede fallar y si puede fallar como decía Murphy va a fallar eso es indefectible en algún momento vamos a hablar también de micrófonos de los problemas de los micrófonos los inalámbricos acá este curso es muy completo vamos a hablar de todo y siempre tenga en cuenta de que vamos a hablar mucho de sobre todo de audiovisual sobre todo de televisión tengo bastante experiencia en eso trabajé muchos años en canal de primer nivel que se yo he hecho eventos fui a un mundial he hecho transmisiones en vivo de partidos world league campeonatos de básquet sudamericanos básicamente si trabajé mucho tiempo en teis sport también trabajé para canal 13 siempre hablando de buenos aires argentina bueno vamos a nuestro pizarrón a explicar lo que quería explicarles a ver dijimos que vamos a hablar como si fuera una canilla no entonces que tenemos tenemos por ejemplo vamos a ver esto es un micrófono póngale yo no soy bueno dibujando por acá captamos el sonido acá esto tiene un cable que se conecta a la consola nuestro mixer así tatatata con botonitos no se dice así se dice botoncitos no sea bruto entonces tenemos que llega nuestro sonido y a partir de esto lo mandamos pasa por el mixer y lo mandamos por ejemplo no sé acá hay un músico un señor músico que toca la guitarra ahí está y que capta este micrófono y recibe tiene un parlante acá por el que recibe el monitoreo no y acá de nuestra consola sale otra línea a un bafle tatatá que es donde está el público no y escucha este bafle ahora bien es distinto lo que está escuchando este señor que lo que está escuchando este público ahí empieza los secretos del mundo del sonido señores lo que escucha el músico no es lo mismo que lo que usted escucha como público tenga en cuenta es más en bandas grandes artistas de muchos músicos artistas internacionales hay dos sonidos un sonido para el público y un sonido para el músico si acá hay otra consola donde los músicos tienen su propio sonido y escuchan su sonido y su referencia de lo que como salió el concierto es su sonido no lo que escuchó el público o sea muchas veces para el músico el recital fue una cagada o fue maravilloso o viceversa para el público el público poder escuchar un recital horrendo y el músico está recontento porque él escuchó otra cosa esto es interesante y esto tiene que ver con las barras con lo que vamos a explicar ahora porque puedo en este caso bueno ahí yo dije que hay dos sonidistas pero pongamos que sea un solo sonidista que yo le tengo que mandar al al músico que escuche lo que quiera y al público la mezcla completa porque acá tenemos un guitarrista acá pongamos tenemos un señor baterista que hace mucho ruido generalmente se le pone menos micrófonos no porque ya de por sí también eso depende del lugar bueno esas cosas ya vamos a hablar no sé acá hay un pianista y acá tenemos a la señorita cantante en minifalda muy linda con su micrófono todo esto va a la consola no cada uno tiene sus cables entonces pongamos que por acá no se entra el micrófono generalmente los micrófonos se ponen primero porque son los que más los cantantes son los más problemáticos eso ya vamos a hablar entonces acá tengo no sé el cantante una sola vamos a poner pocos músicos y no es un problema cuanto más gente hay más problema eso ya lo sabemos en cualquier actividad no sólo en el sonido tenemos acá la cantante tenemos acá el guitarrista tenemos acá al tecladista acá al bajista y acá al baterista que en realidad acá son un montón porque generalmente el baterista tiene más de un micrófono que ellos puede tener uno dos tres cuatro cinco una consola aparte depende la cantidad de micrófono que le quiera poner al baterista porque como sabemos la batería tiene muchos muchos elementos distintos y bueno cada elemento lleva incluso un micrófono distinto no es lo mismo un micrófono para un bombo que un micrófono para un hi-hat pero bueno dado que yo soy de la república argentina en general nos adecuamos con un o dos tipos de micrófono para todo no es cierto bueno bien ahora que tenemos tenemos y esto es lo interesante que sabemos que el público escucha la mezcla de todos ellos pero qué pasa la cantante quiere escuchar solamente al tecladista y al bajo o al guitarrista y no quiere escuchar nada de la batería o no quiere escuchar nada del guitarrista los solos de guitarra no les interesa entonces la cantante tiene un monitor en el cual recibe su voz y puede recibir su voz sola generalmente te piden el bajo por el tema del tiempo viste pero por ahí lo único que quiere es su voz nada más quiere escucharse ella y con la referencia de los músicos a los costados le sirve no y una pequeña referencia ponele del bajo y alguna otra cosita para poder entrar tenemos no sea el señor baterista que generalmente no le interesa el monitoreo él está él es el que lleva el time entonces le importa muy poco tenemos al señor guitarrista que se quiere escuchar muy bien en su solo pero no quiere escuchar para nada la cantante o sea la cantante sacámela no la quiero escuchar ya basta que la escucho en vivo y así de acuerdo cada músico puede tener su monitoreo siempre que tengamos la cantidad de barras como para asignarle no realmente para el monitoreo los pobres como nosotros o sea tenemos una o a lo sumo dos barras para monitorear para mandarles de monitor ahora bien cómo hago todas estas mezclas si tengo cuatro barras por ahí le puedo mandar un monitoreo distinto a cada uno de los músicos cómo lo hago bueno ahora les voy a explicar cómo lo hago en la consola y acá tenemos nuestra consola bien cómo hacemos cómo solucionamos este tema de que cada uno tenga su volumen porque el cantante se lleva mal con la cantante perdón en este caso se lleva mal con el guitarrista y así sucesivamente estas cosas que tienen tanto de ego los artistas yo soy artista y también lo tengo entonces no puedo decir nada pero trato como entiendo la parte técnica soy bastante benévolo con los técnicos bueno para esto tenemos estas barras en este caso tenemos dos barras o sea cuanto más barras tengamos mejor esto también va a servir para hablar por ejemplo o sea digamos en lo audiovisual en un canal de televisión podemos tener una barra que vaya al híbrido de comunicaciones para una llamada telefónica podemos tener otra barra asignada que vaya al fallback o sea a lo que escuchan los conductores podemos tener un monitoreo general puede salir de ahí o no generalmente el monitoreo general se escucha todo no hace falta pero bueno básicamente pongamos dos barras como que siempre están en todos los canales de televisión son la barra la que va a las comunicaciones al híbrido un retorno y siempre va a estar la de la que escuchan los conductores en el aire esa cosa que tienen en la oreja ahora bien vamos así dijimos que teníamos pre fader y post fader entonces esta barra sabemos que tenemos pre fader y post fader se repite en toda la línea no es cierto y llega a un máster general en este caso que no importa tanto porque no estamos describiendo la consola en sí sino que es un ejemplo ponemos que esta barra llega a este máster esta barra llega a este máster o sea este es un volumen general de todos estos volúmenes y cada uno de estos un volumen individual supongamos el caso que presentamos recién de la esta chica la cantante no es cierto que tenemos en el micrófono 1 vamos a cerrar vamos a hacer que esta barra que es post fader sea la barra de monitoreo supongamos que tengamos estas dos barras son de monitoreo del grupo vamos a cerrarla toda entonces dijimos que acá tenemos a esto está en el medio porque es lefty right y esto está en el medio acá tenemos a la cantante la cantante quiere escucharse ella entonces le vamos a abrir hasta un volumen que lo vamos a tener que medir con ella en una prueba no es cierto esto siempre va a un amplificador que amplifica la señal las consolas hay consolas potenciadas que amplifican la señal y consolas no potenciadas eso no lo dijimos por ejemplo la consola potenciada tiene una potencia incluida y la consola no potenciada como esta no tiene potencia va a otra etapa de potencia eso no lo dijimos bueno después lo vemos bueno pongamos que acá está el guitarrista acá está el tecladista acá el bajista y estos tres son de la batería no nos vamos a poner más músicos porque es un lío no es cierto entonces qué hacemos la cantante me dice no yo quiero escuchar al bajista por el tiempo bueno sabemos que el bajista lo tenemos en el tres le mandamos el bajo siempre más bajo no es cierto de por qué lo principal es su voz y aparte sabemos que los cantantes son los principales del grupo por eso después terminan en los grupos terminan cantando solo se terminan haciendo solistas cuando crecieron a la par de los grupos bueno estas cosas no debería decirlo porque me gana enemigo pero es así que va a ser no sé entonces le mandamos al guitarrista no porque no se lo banca le ponemos al bajista y me dice no quiero escuchar un poquito también del bombo de la batería pongamos que este sea el bombo de la batería le ponemos un poquito del bombo le decís ahí te escuchas bien sí sí dame un poquito más le tocas acá al costado diciendo que le subís así te escuchás sí 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 bueno listo acá está contenta la cantante todo esto va a un volumen general dijimos o sea que ya lo dejamos fijo y si tuviéramos que levantar el volumen me dice no subíme todo le subimos todo si me dice no subíme un poquito más el bajo le subimos el bajo nada más o bajame el bombo de la batería le bajamos este siempre recordemos que esto es cada canal individualmente y este es el master general entonces tenemos el monitoreo de la cantante y acá vamos a tener el monitoreo del guitarrista el guitarrista dice a la cantante no me la pongas o sea cero no yo sí me quiero escuchar cómo te escuchas te escuchas bien sí 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 dame un poquito más siempre te piden más dame un poquito más qué sé yo bueno si no yo quiero escuchar todo el resto de la banda bueno te abro todo el resto de la banda más o menos mezclados no o sea y el volumen general dice escuchas bien sí subíme la voz bueno la voz no porque no la quiere escuchar subíme mi guitarra bueno le subimos un poquito la guitarra subíme todo le subís el volumen general eso básicamente a grandes rasgos es cómo funcionan las barras de monitoreo en este caso tiene dos puede tener cuatro o seis y pueden ser pre fader post fader en el caso de los músicos no importa que sean pre fader si importa que sea post fader porque siempre va a estar abierto esto no escuchan en previo en general si tenemos también estos son las barras tenemos el bol esto tenemos los volúmenes individuales de cada uno que van a un volumen general en este caso tiene el f o ray sabemos que tenemos el paneo o sea que lo que subamos acá va a subir individualmente a la cantante y acá tenemos el volumen general si queremos subir todo vamos a subir todo de acá está claro si queremos la cantante ahí o la guitarra está muy alta la vamos bajando esto tiene depende del oído si algo tiene que tener un sonidista es oído es lo fundamental mucho más que conocer los fierros tener criterio el sonidista es un artista también chicos o sea ustedes son parte son parte de la música ustedes hacen la mezcla de la música y su criterio es muy importante en el caso de la música en el caso de lo audiovisual en estudio de televisión lo importante es que salga sería un caso completamente distinto lo importante es que el sonido salga fuerte y claro está básicamente también tenemos una forma sino esto en este caso estamos trabajando directamente con el volumen general también podemos asignar esto a submaster en este caso acá tenemos dos submaster al 3 y 4 y al 1 y 2 y lo asignamos mediante el mute bueno en este caso yo cuando hablé del mute pero en este caso también el mute en esta consola asigna a submaster o sea si yo tengo apretado acá en una determinada configuración va a decir que va a ir acá o sea pues yo también puedo hacer decir que si tengo ponerle dos cantantes las puedo mandar a este más a este submaster y al resto de la banda mandarlo a este submaster esto se puede asignar generalmente se asigna por botones en este caso tiene un solo botón pero a veces tiene más de un botón para mandar a cada uno de los canales de los submaster no me no no quiero adentrarme para que piensen de que la consola de todas las consolas son iguales no todas las consolas no son iguales si en general lo que tienen es esto de que se manejan por botones puede ser que este canal tenga 1 2 3 y 4 y te dé la posibilidad de asignarlo al submaster y en el caso de si bueno tengo que bajar no sé en un submaster tengo a las voces y no tengo que bajar a la banda tengo que bajar a las voces bajo solamente el submaster ya sé y ya sé que las voces no van a salir porque porque se llama submaster porque esto va al master es previo al master las configuraciones ya le dije son distintas en cada consola esto puedo asignar seguramente por distintos botones que vayan en este caso bueno acá te da distintas fuentes de entrada por ejemplo esta consola o te da de que escuches main o prefader level hay consolas de que el prefader el prefader lo tienen en un parlante propio sobre todo en las consolas de televisión donde vos tenés un parlante donde escuchas el previo permanentemente básicamente lo que yo quiero que entiendan es que existen los canales que corresponden a cada instrumento existen submaster donde podemos asignar grupos de grupos de voces grupos de instrumentos grupos de los que se nos cante para manejar individualmente en lugar de manejar este canal solo yo quiero manejar estos tres lo mando acá y manejo estos tres a la vez subo y bajo yo sé que esto está previo a esto al general este es el volumen general si yo bajo esto bajo todo siempre son distintas etapas de volúmenes y acá es donde nos sirve mucho por ahí entender el sistema este de que decimos de agua de canillas de eso acá tenemos un búmetro que nos va a indicar para no pasamos a nivel de saturación tenemos el 0 que es el amarillo y después ya lo rojo ya estamos en una etapa de peligro en esta consola y en muchas consolas profesionales tenemos esto que es el phantom que es una tensión de 48 volt para micrófonos que necesitan ser incentivados con una atención eso lo vamos a ver después la barra de efecto por ejemplo lo que tiene es una entrada y una salida porque tenés que en el medio hay que entrar un un efecto determinado no sé una cámara que no tenga la misma consola entonces tenés que poner el cable de entrada a la entrada y salida a la salida no es cierto de él coordinando lo que es el efecto con la consola generalmente los efectos son post fader o sea no necesitas que sea pre fader porque es un efecto que se suma al sonido original a lo que tomamos originalmente bueno básicamente eso es el funcionamiento de un mixer o sea vimos todas las etapas de principio a fin y después lo que tienen que tener en cuenta es escuchar un sonidista básicamente tiene que escuchar tiene que tener criterio hay buenos sonidistas hay malos sonidistas hay buenos camarógrafos hay malos camarógrafos como todo en la vida hay de todo un poco y a veces no se crean que por estar en un lugar una gran empresa la gente que está ahí es buena sino que bueno llegó se quedó cumple y a veces no se necesita también bueno hay bandas que tienen su sonidista porque bueno también el sonidista tiene su criterio conoce los temas saben que momento darle un poco más de power a algo no no es cierto siempre es bueno que si tienen una banda y quieren crecer tener su sonidista propio y también su sonido propio porque los sonidos de los lugares pueden variar no sólo los sonidos sino también también está el tema de la acústica bueno que eso lo vamos a hablar en otras oportunidades acá vamos cerrando un poco lo que es consola le digo que bueno si tienen alguna duda me mandan me mandan al canal las preguntas me la mandan al mail no hay ningún problema el mail es centro cultural el don arroba gmail.com pueden buscarme en las redes también para putearme héctor marciano rodríguez yo hago otras cosas no sólo hago sonido pero bueno arranque haciendo esto y se sonido esto muchos años y creo que que puedo puedo transmitir mi experiencia también no sólo cómo se usa esto porque bueno mañana agarran otra consola y por ahí cambia la configuración pero lo importante es que tengan claro el concepto bueno gracias y nos vemos en la próxima clase donde creo que vamos a hablar de las fuentes de sonidos que se conectan a la consola micrófonos computadora no sé lo que quieran conectar nos vemos en la próxima y no se olviden lo que siempre les digo atrás de la consola el botón de power poder ustedes tienen el poder que nadie se los quite entonces vamos a ver